No siento mi vida Yo sé que ya terminó Corazones quebrados La esperanza que se fue Cuando brilla en la luna Yo sé que no dormirás Ni tú, ni yo Ya he dejado el triste pesar Debemos siempre separarnos La noche que te fuiste Cambió mi pobre vida Quedó mi alma triste Pensando en mi dolor Cuando brille la luna Yo sé que no dormirás Ni tú, ni yo Ya he dejado el triste pesar Debemos siempre separarnos Y ya he dejado el triste Y ya he dejado el triste Amor sin ti Amor sin ti Lo siento mi vida Yo sé que ya terminó Corazones quebrados Y la esperanza que se fue Cuando brilla en la luna Yo sé que no dormirás Ni tú, ni yo Y ya he dejado el triste pesar Y ya he dejado el triste pesar Y ya he dejado el triste